familia tenemos nuevas filtraciones y lo más emocionante al fin ya tenemos un poco de información sobre el siguiente mundo hola que te salen aquí con otro vídeo de yugioh dueling vamos a ir en orden de aparición primero que nada ya saben que ya está el evento de quintón con sus recompensas pero además de eso ya está todo para el evento rondante de alito recuerden ahorita no va a ser bloqueable pero si vamos a poder pelear contra él y también nos va a dar dos nuevas cartas primero vemos la ur trampo per cut dice cuando un monstruo controlas es destruido en batalla invoca un monstruo de modo especial desde tu mano o de un ataque menor o igual al monstruo destruido en posición de defensa boca abajo no lo puedes activar una de estas por turno nada es que no está tan guau pero bueno supondré yo que es para algún monstruo que tenga efecto de volteo pero como siempre les menciono cuando son cartas que tienes que esperar hasta que tu componente ataque no son tan guau y esto tienes que rezar porque también te destruyen un monstruo pero bueno si podemos ver el por dónde va la utilidad nos pasamos a la carta sr vento exit y uno más monstruos control de tu adversario son destruidos en batalla o mandados al cementerio puedes seleccionar un monstruo que tú controles acopla a ese monstruo un monstruo en el cementerio tu adversario con material no necesariamente es el que se destruyó o el que fue mandado al cementerio puedes agarrar el que tú quieras luego puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo en el campo invocado a modo especial desde el extra deck cambia su posición de batalla ok si esto es más que nada para contrarrestar exit pero igual puede servir para acciones puede servir para sincros puedes cambiar cualquiera de ellos entonces es muy específica el primer efecto pero bueno por lo menos tiene un segundo efecto ya estando en el cementerio y no necesitas esperarte a que pase un turno puede ser el mismo turno que se envía al cementerio en todo caso luego de eso tenemos que conami al fin va a agregar otra nueva bundle la del tifón del espacio místico al fin que hace mucho que no agregaba una bundle de esos para comprar y bueno normalmente estos bundles son únicamente con dinero pero vamos a ver si ya conami cambia de idea y ya pone también la opción de comprarlas con gemitas así ya sería mucho más fácil para todo el mundo poderla conseguir estoy seguro que ya casi todo el mundo tiene tres copias de esta vale y esto no sabemos exactamente qué día vaya a salir de hecho también podría salir incluso antes que a alito pero bueno lo pongo después porque estoy seguro que va a salir a mediados del mes quiere decir por el día 15 y antes de continuar recuerden que se les gusta ese tipo de contenido consideren ese botón de suscripción vean muchísimo al canal nada más con eso y también que no se pierden de ningún videito se activan el botón de la campanita y ahora si nos pasamos a algo más interesante por cierto gracias a los filtradores por poner toda esta información realmente a british piper y bueno parece ser que el mundo de dm8 un id que ya habíamos visto en filtraciones pasadas como el último mundo hasta el momento el mundo después de brains al parecer ya está confirmado bueno por lo menos él nos puede decir que ese id es de rush duel el mundo de 7 ojito aún no está 100% confirmado de que si vaya a salir en septiembre pero al ser el único mundo que teníamos un poco de información y ahora nueva información acerca de él pues pareciera ser que sigue y bueno este filtrador también nos comparte más información todavía y que incluso él opina que hay un 99% de probabilidad de que si los rush duel sean este año vale la filtración son nuevas invocaciones más que nada el código para hacer estas invocaciones hay que decir aún no están los assets para poderla hacer pero una vez que los metan ya vamos a poderlas hacer vale la primera es luna light leo dancer que obviamente esto es para serena que muy pronto va a salir ahorita si quieren vemos la carta y también tenemos cuatro monstruos que no son del pcg ocg estos cuatro son de rush duel ahorita los vamos a ver también vámonos primero por la luna luz aquí ojito yo supondré que va a ser ur y también muy importante no sabemos si nos la van a dar ya saben que hoy en día y conami siente que es muy poderoso como para entregar una copia pues simplemente lo que hace es que solamente la podamos conseguir por habilidad pero bueno es que seguro que si va a ser bueno leo una bailarina de la luna luz necesitas una pantera bailarina de la luna luz que según yo es la otra fusión entonces aunque no nos den esta es casi seguro que la pantera sí o sí debe de salir y también estamos otros dos monstruos luna luz los que sean debe ser invocado por fusión con los materiales de fusión listados arriba tu adversario no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas y además no puede ser destruida por efectos de cartas de tu adversario quiere decir un dark hole aunque no seleccione no la puede destruir me pareció a la sr que ya tenemos esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada battle phase y una vez por turno al final del damage esta carta atacó a un monstruo puedes destruir todos los monstruos invocados de modo especial control de tu adversario uff y es al final de la damage eh no es al final del turno o de la battle phase entonces una vez que ya destruiste un monstruo o bueno que ya atacaste un monstruo aunque no lo destruyas luego se van a destruir todos los monstruos del oponente bueno los invocados de manera especial así que sí es muy buena vamos a ver qué habilidades nos trae el personaje para hacerlo más sencillo y ahora sí nos pasamos a lo que son las cartas de sevens desgraciadamente no las pude encontrar con mejor calidad porque creo que nada más están en japonés entonces decidí agarrar una página para poder mostrar todas vale la primera es el monstruo insignia del personaje del personaje principal sevens road magician el cual es de nivel 7 según yo todos los monstruos también tienen que ser invocados por sacrificio como normalmente es pero aparte tienen otro requerimiento para invocar que aquí dice como requerimiento pero nada más tiene 2100 y tiene 1500 de defensa y dice envía en la carta del tope de tu deck al cementerio te creas cementerio entonces eso podría ser algo bueno dependiendo de que se vaya al cementerio y además esta carta en ataque igual al número de atributos diferentes en tu cementerio por 300 hasta el final de ese turno generalmente estos efectos de busteo son continuos o sea siempre tienes el busteo pero parece que éste tiene que ser activado por lo tanto nada más en tu turno podrías tener más ataque digo supondré yo pero sí como invocaste este con sacrificio sí o sí vas a tener por lo menos un atributo entonces sí o sí por lo menos tiene 2400 con la posibilidad de tener más todavía igual como envías una carta del tope del deck al cementerio si tienes muchos monstruos de atributos diferentes o seguramente vas a enviar alguno de ellos luego tenemos el multi strike dragon dragias que según yo este es del rival del personaje pero no sé nunca he visto la serie entonces no sabría decirles igual nivel 7 2500 de ataque también envía la carta del tope del deck al cementerio y su efecto es que este turno de carta destruyó un monstruo en batalla pueda ser un segundo ataque durante cada battle face está bien simplemente es un doble ataque luego tenemos el ya mi ruler de dar de leyer igual y este es el del adversario o es del amigo ni idea me suena más a que es del típico amigo gordito vale requerimientos aparte de ser nivel 8 dice durante el turno en que invocaste de manera normal esta carta cambia su posición de batalla y es de ataque a defensa y si de defensa ataque vale y su efecto es que hasta el final del turno oponente del próximo turno oponente mientras esta carta esté boca arriba ningún jugador pueda hacer invocaciones de sacrificios de monstruos de nivel 7 o mayor ok entonces ya este ya nos dice que sí para poder invocar a monstruos de nivel alto si tenemos que hacer las invocaciones normales de sacrificio vamos a ver la última carta prima guitarra guitarna perdón aparte de ser nivel 7 necesitas pagar mil puntos de vida tal vez esto sea partido a la mitad pero casi siempre los de pago no son partidos y su efecto es todos los monstruos boca arriba en tu campo ganan ataque igual al número de monstruos en el campo oponente por 300 hasta el final del turno lo mismo que el sevens tienes que activar el efecto para poder gustar una vacía en tu turno pero bueno dependes de los monstruos oponentes y que podría estar interesante y obviamente esta es de la waifu de seven de hecho si no conocen los personajes aquí hay dos primero es el protagonista y el segundo es el del dragón el que supondré yo el rival pero bueno muchos preguntarán cómo vamos a jugar con esto si rojo del tiene diferentes reglas y rojo del puedes invocar todo lo que tú quieras de manera normal y también puede robar más la verdad es que es muy pronto para decir pero yo creo que las reglas de rojo del solamente van a aplicar y usas a los personajes de rojo del muy parecido como lo hicieron con los péndulos digo yo sé que de todas maneras siempre pudimos usar los péndulos no importa si no usábamos un personaje de el mundo de péndulos pero sí que las reglas extras sean exclusivas para los personajes de ese mundo y que obviamente esas habilidades con estas reglas se restringan a únicamente cartas rojo del pero bueno esa es una idea como dije es muy pronto para decir cómo podría hacer esto pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios creen que si debería de salir este mundo creen que deberían de poner otro mundo es así digan qué mundo creen que sería el más ideal a salir por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejarla si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.